¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, agotado, tremendo ritmo. Te sacaste un poco de la bronca, los compañeros, por ese gol en el final. Sí, porque creo que merecíamos mucho más. La luchábamos, la peleábamos. Creo que ellos si no eran por individualidades, no nos podían generar. Que la verdad es que tienen dos delanteros tanques que meten. Y merecimos, creamos un montón de situaciones. Metimos barra, huevo, corazón, amor propio. La rebelión que estábamos pidiendo. La verdad que sí, fui muy contento, emocionado y cansado. Habían dolido las dos caídas consecutivas, siete goles en dos partidos. Sí, la verdad que sí, nos dolió. Teníamos vergüenza deportiva, más que nada, porque nosotros no somos esos dos partidos. Nosotros somos esto, alma, corazón, huevo, juego. Creamos situaciones, nosotros somos esto. Rafael, ¿se escapaba? ¿Creías que era imposible? ¿O la confianza y el optimismo estaba hasta la última maniobra? No, yo creo que una o dos más me iban a quedar. No sé si iban a terminar en goles, o sí, no estoy seguro. Pero sé que alguna más me iba a quedar. Más que nada por las ganas que le metimos y el juego que estábamos llevando. Creo que a ellos se les notó el cansancio de la seguidilla del partido. Y creo que cuando mejor estuvimos, mejor lo hicimos. Rafael, discutieron demasiado con el árbitro. En realidad el árbitro con sus decisiones generó muchas discusiones. No terminó muy bien el clima. La verdad que no me gusta hablar de los árbitros. Me gustaría que esto mejore, más que nada para darle una mejor imagen a la liga. Porque si no, sí, nunca vamos a mejorar. Siempre va a ser lo mismo. Son humanos, tienen errores como los tenemos nosotros los jugadores. Pero a ellos no se los sancionan y a nosotros sí. Rafael, Unión San Guillermo lo decía el entrenador. La semana pasada después del 3-1 contra Atlético Tostado. Lejos del 1, que era lo que pretendían en un principio. Ir lo más arriba posible. Al menos el 2 es el objetivo ahora. Sí, el objetivo siempre fue terminar lo más arriba posible. Si podíamos terminar primero, mejor. Pero sabemos el trabajo del CAAT por algo. Todos estos últimos años lo vienen haciendo de esta manera y terminando ahí. Nosotros tenemos que terminar lo más arriba posible. Y después vos podés terminar primero. Y después la liguilla, listo. Te quedé en el primer. Muchas gracias. Muy bien.